Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo mis últimas compritas en Primar y en Dunestore. Así que si os apetece saber qué cositas he cogido, quedaros a ver el vídeo que yo invito. ¡Venirse, venirse, venirse, venirse! Lo primero que he comprado ha sido este agüita micelar, que creo que es nueva en Primar. Es una agüita micelar que trae 430 mililitros y cuesta 250 euros. No sé qué tal funcionará, la he comprado para probar, espero que no os cuesta mucho los ojos. Pero me ha parecido interesante por el precio que tiene la cantidad, pues un producto nuevo en Primar. A ver qué tal, ya os contaré, en productos acabados, si me hace la pena, no me hace la pena. También he comprado este desmaquillador de ojos, bifásico, también de la misma marca y de Primar. Por 2 euros. Trae 150 mililitros y ya os contaré qué tal. Otra de las cositas que he comprado ha sido estas pulseras que me parecieron preciosas cuando las vi. Son así como muy, no sé, como muy aztecas, con muchos colorines, me encantan. El precio de las pulseras son 5 euros y trae 3, 4, 5, 6, 8 pulseritas con estos pomponcitos en colores muy llamativos, en dorado. 5 euros, chicas. Por 3 euros, chicas, pues me he comprado esta camiseta, que es una camiseta básica en gris y luego tiene este beso en animal print. Me ha parecido súper ponible ahora para, no sé, para cualquier vaquero, ya sabéis, esto es un básico y me ha parecido preciosa. Ha habido un montón de estampaciones, de cactus, florecitas, pajaritos, blanca, con un mensaje aquí. Y he cogido este, si veo que me gusta cómo queda y la calidad, pues iré a por más. Otra de las cositas que he comprado ha sido, va a hacer falta unas medias y he comprado esta en color piel. Esta es natural, también la hay como color bronceado. Más o menos este es el color. Y su precio, 2 euros y medio, chicas. Otra comprita muy interesante es este bolso de mano, ¿vale? Lleva, va cogido con un asa. Es en color plateado. Lo había emplateado con una mariposa y en negro con un pajarito. Yo he cogido este y el precio, chicas, súper, súper económico. 3 euros, costaba 6, no, costaba, no sé lo que costaba, antes era 6 y ahora 3 euros. Por dentro es un bolso básico que trae su cremallerita. Y nada, chicas, un bolso de mano precioso. Lo que acabo de enseñaros son las compras que yo he realizado en primar para mí, ¿vale? Luego he realizado más compras para mi marido y para mi hijo, ¿qué? Lo pondré después, pues si no os interesa este tipo de compras para que vos lo paséis directamente, ¿vale? Ahora lo que os voy a enseñar es otra compra que he realizado para mí. Que eso es un conjunto de braquita y sujetador, ¿vale? Lo he comprado en Dunestore porque los sujetadores que hay en primar, que me parece que están bastante bien, pero tengo, la mayoría son de allí y quería cambiar a otra marca que tampoco fuese muy cara. Así que yo compro, suelo comprar sujetadores en H&M, en primar, son los que más últimamente estoy comprando, pero quería cambiar un poquito y tampoco no fuese muy caro, así que he ido a Dunestore y me he cogido este sujetador, que me gusta que tengan de esta forma, que no tengan relleno y que cubra bastante el pecho. Son así, ¿vale? Un sujetador básico, no tiene nada del otro mundo, ¿vale? O lo estoy enseñando al revés. Ahora sí, ¿vale? Ahora sí. Es así como un azul, azulito jaspeado. Tiene aquí en el filito como un bordecito. Es súper cómodo, ¿vale? De llevar. Aquí abajo lleva una gomilla y el filito en dorado. Y este costaba 15 euros y me lo he llevado por 5 euros. Y luego, pues, sus braguitas compañeras, ¿vale? Que también tiene el filito en... He dicho antes en dorado, el filito en plateado. Solo así, tipo culote. Y estas se han quedado, me costaba 4 euros, se ha quedado la mitad, en 2 euros. Bueno, pues, aquí las compritas en primal de mujer y de Dunestore. Ahora, a continuación, os voy a enseñar las compritas que le he hecho a mi niño y a mi marido. Así que, vamos, seguimos. Para mi niño, pues, le he comprado esta camisa en primal. Con este cuello así tan bonito, así como estilo japonés. Y estos cuadros tan bonitos en color como rositas, salmonado. Luego, tiene este detalle que se puede poner la manguita así remangada. Y la verdad que están muy, muy bien para ahora, para el tiempo que viene. Y el precio, 7 euros, chicas. Para la camisa que os he enseñado anteriormente, pues, he elegido este vaquerito. Que son así estos, que son estrechitos, estrechitos. Porque mi peque tiene la espina muy delgadita. Son los skinny. Y son más así, tienen aquí este detalle como arrugado. Un color como verde agua, muy bonito. Y luego van como remangados, ¿vale? Y el precio de estos vaqueritos, chicas, pues... ¿No los ponéis? Me parece que han sido 11 euros. Otra de las cositas que he comprado para él han sido estos tenis. Que son también muy cómodos. Va con velcro. No es un blanco blanco, que es como un blanco roto. Como un color marfil. Y el precio de los tenis, 11 euros. Otra de las cositas que he comprado ha sido esta camiseta básica. De rayitas con colores celeste y salmoncito y gris. Y el precio de esta camiseta, 3 euros. Y para esa camiseta, pues he elegido este pantaloncito de cortito. Que va remangado en el bajo. Va así arrugadito por delante. Y el precio, chicas, 8 euros. Para finalizar, mi chico ha cogido este pantaloncito cómodo para estar en casa. Que es así como un estampado militar. Y lo ha cogido para estar tranquilo en casa, como una especie de pijamita. Y el precio de este pantaloncito, 3 euros y medio, chicas. Bueno, pues hasta aquí estas compritas que he realizado en Primark y en Dunestore. Espero que os haya gustado, que os den ideas. Por si os hace falta comprar algún tipo de prenda. Pues ya sabéis, la que he comprado yo. Y si os gusta, pues corriendo a Primark por ella. Si ha gustado el vídeo, dadme un dedito arriba. Si sabréis que os gustan este tipo de vídeos, seguiré haciéndolo. Compartid este vídeo por las redes sociales. Así ayudaré a que más personas conozcan las prendas que he cogido. Y si les interesa, vayan a contarlo a Primark. Suscribirse, muy importante. Suscribirse, que es gratuito. Y activa la campanita para que os lleguen todos mis vídeos. Y sin nada más, un beso enorme. Y que no se olvide, y que no se olvide de ser felices. Chao. ¡Gracias por ver!